Hola, yo soy Olivia. En mi niñez no pude realizar mis estudios de primaria, mucho menos de secundaria, debido a los pocos recursos que había en mi familia. Pero conocí a Linea y gracias a ellos ahora pude obtener ya mi certificado de primaria, mi certificado de secundaria y estoy feliz, ya que debido a eso, bueno, pues puedo convivir más con la gente, tengo un mejor trabajo. Yo sé que puedo, por eso los invito a que conozcan el Linea, ya que ahí ayudan a personas mayores para que puedan obtener su certificado de primaria y secundaria.